Y sin poder hacer triple, defendiendo con manos y piernas El jugador de Magia Huesca Anotó Beirán pero ya fue de 2 105-89 44 segundos para la conclusión Alberto Alocen Aote Pasa para Jordi Puch Jordi detiene tranquilamente Juega con Wallace Wallace para Payés Payés saca balón La nota, recupera Diquema Diquema con Fede Ramiro Fede Ramiro para Orenga, que gorro de igual al play Falta personal previa De Jordi Puch 1 más 1 Será su cuarta falta personal Y Orenga va a disponer de 1 más 1 De 2 tiros Increíble Es que Es igual 105-89 Yo creo que no conviene perder salida en una acción así al final del encuentro Que no nos toque en el próximo Sababa ya desde luego 105-90 Y de nuevo Orenga con el balón entre sus manos 22 segundos para la finalización Un tiro más para Orenga No anota el rebote para Joan Payés Jordi Puch Juega muy largo Va a ser canasta de Lope Rodríguez Charly tranquilamente el solo 2 puntos de Charly Lope Rodríguez 107-90 17 arriba Magia Huesca Valor robado por Joan Payés Saca por línea de fondo Después de tocar en Beirán Es Magia Huesca El que se hace con el esférico Los directivos de Magia Huesca Finalmente saltan a la cancha Para intentar proteger a los jugadores de la avalancha Porque esto va a ser tremendo Sacó a Madrid Y no Magia Huesca Como había indicado Monjas Beirán juega triple No anota Debote para Wallace Pero un segundo Wallace No llega al lanzamiento Aplausos, ovaciones merecidas De la afición de Magia Huesca Con el corazón apretado Todo el mundo, todo el público Jaime Dura que llega a la canasta Para aplaudir a sus jugadores Están ahora mismo en el centro de la cancha Los jugadores de Magia Huesca Abrazados por todos Van a tener que salir Porque todavía no han entrado Y el público ya está pidiendo Que salgan, que salgan Todavía no hay Demasiada gente en la cancha Sería bonito que por una vez Los jugadores de Magia Pudieran saludar Desde el centro sin público Mientras Nuestro compañero Jaime Ferrer Está allí dispuesto Si puede A realizar entrevistas Vamos a ver Jaime En qué posición te encuentras En efecto En el túnel de vestuarios Estamos en el túnel de vestuarios Esperando que salgan los jugadores Porque desde luego Van a salir los jugadores Nos metemos dentro Esperamos a ver si cogemos alguno Muy bien Jaime Ferrer Buscando la voz De los protagonistas En la conclusión 107.90 17 puntos de ventaja Para el equipo de Huesca Mientras nuestros compañeros Están todos metidos en los vestuarios No salen Están metidos en los vestuarios Esperemos a ver Les están llamando ahora Creemos que les van a obligar a salir Desde luego La imagen de los directivos De uno de los directivos Pegado a la pared Es que no se lo cree No se lo cree el triunfo Y no se lo cree el baño Señores Que salen los jugadores Saltan ahora mismo a la cancha Salen los jugadores De magia Huesca Primero Juan Pajes en cabeza Un Juan totalmente Totalmente alegre ¿Eh Juan? ¿Eh? Contento, contento Por supuesto Además hemos ganado Comienciendo con nuestro juego Esta decencia de resultado Vamos a recibir el aplauso Después va Alceni Después Xavi Puch Es una mala señores Charly López Rodríguez He emocionado No, bueno Estoy muy contento Porque hemos jugado muy bien Sigue, sigue A recibir También sale Jaime Ventura Y Toño Riva Y los directivos Que estaban pegados A las paredes Esto es una mala señores Esto es una auténtica masa Muy bien Jaime Ferrer Muchísimas gracias Están todos los jugadores Sobre la cancha Ahora mismo Juanas Bryan Saludando en el centro De la pista Del Polideportivo de Huesca Sobre el plástico verde De la cancha Ostense Unos y otros Público y jugadores Comulgando con el triunfo Del equipo 107,90 Más de 2 millones De pesetas de taquilla Contando el bruto y el neto Más de 2 millones Y un triunfo espléndido Y un triunfo soberbio Que además Abre con toda lógica Las puertas de la especulación Sobre la necesidad De no tener que llegar A un tercer encuentro Como jalea el público El triunfo del equipo Nadie se quiere ir Del Polideportivo Estadística Mientras la fiesta continúa Vamos a dar con la estadística Magia 52 Calastar De 73 Intento 1 de 3 puntos Caja Madrid 49 de 70 Con 7 de 3 puntos Por Magia Huesca La cual a Brian 26 puntos Con 3 Jordi Puch Con 20 Lope Rodríguez